Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo la segunda parte de este Resident Evil 0 y bueno pues vamos a darle a cargar partida y vamos a ver que tal la segunda parte vale, cargamos la partida que lo dejamos atrás con Rebeca y bueno pues ahí está, datos cargados le damos a continuar la puerta hacia la supervivencia se ha cerrado, creo que va a poner y creo que también va a poner que ya no hay vuelta atrás vale, este es el mensaje que ya leímos en el episodio anterior y bueno pues aquí lo dejamos con Rebeca, vale tenemos las tintas, en fin, nada, aquí ya está todo listo así que bueno, pues nos vamos a la puerta y en las intros pues me voy a tratar de callar para que no hayan esos sonidos tan asquerosos de mezcla de sonidos así que bueno, epa, aquí hay algo el cadáver de este empleado del tren ha sido brutalmente despedazado tiene algo en la mano el que estábamos buscando, el de la orden de arresto billy, lieutenant cohen así que, parecía que me conocía ha estado fantasizando sobre mí, ¿no? ella tiene esposas conductor ¿qué coño es eso, tío? ah, Edward madre mía, no tiene un buen color, eh la verdad es que el lavado de cara está muy bien, eh este master está muy chulo, coño vamos a ver, Scooby quieto 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 hay otro por ahí me cago en su puta madre los putos perros a ver vale, bien estamos en bien así que bueno vamos a examinar la llave a ver en la placa pone vagón restaurante vale, pues tenemos que ir al restaurante que será el vagón de al final porque aquí esto está cerrado vale y esto aquí no hemos entrado está cerrada y no se puede abrir en la puerta pone oficina del revisor ah, vale, vale, vale pues nada pues vamos a aquí ya hemos estado así que bueno pues vamos a seguir avanzando a ver ahora esos perros, tío me cago en su puta madre que susto me han dado así que vamos para allá eh, mira este epa chato se escuchan pasos por ahí toma toma vale pues ahí están mira, este se ha quedado todavía ahí este es nuestro colega qué cara qué cara de pena tiene bueno, pues vamos a avanzar a esta de aquí porque arriba creo que todavía no tenemos que subir a la parte de arriba así que bueno a ver Enrico Enrico hostia chaval 23 personas ha matado ese pavo o sea que está mal de la cabeza pero nos podía haber matado y y no lo ha hecho se jodió la comunicación pero si no nos ha hecho nada a lo mejor es buena persona y todo oye vamos a seguir por aquí epa qué pasa aquí tío qué susto me da este gilipollas toma toma siéntese que no tiene permiso para levantarse restaurante car vale pues es aquí se utiliza la llave del vagón del restaurante pero obviamente no la necesites hombre claro que la dejo para que la quiero no si ya no la vamos a usar más es tontería tenerla ocupando un hueco vitalísimo por cierto los huecos aquí en este juego vale Rebecca Chambers oficial Chambers para ti con dos cojones los tiene bien puestos tú eres un chulito me parece a mí te voy a pegar un tiro en los dientes ven aquí hijo puta eh tiene pinta de ser una puerta automática ahora no hay suministro eléctrico así que no se abrirá vale este no se mueve de ahí un documento eso para los supervisores antes de cerrar el vagón restaurante tras comprobar que todo el personal ha abandonado el compartimento las puertas automáticas deberán cerrarse y cortarse su suministro eléctrico el generador para la puerta automática principal está situado en el techo del quinto vagón se llevará a cabo las inspecciones oportunas cuando el tren esté estacionado tras la inspección habrá que usarse la escalera al fondo de la segunda planta del vagón restaurante vale vamos a subir para arriba eso es lo que ha dicho ¿no? es subir para arriba o algo de eso subimos las escaleritas mira que me gusta a mí esas escenas en la barra hay varias hojas con los pedidos de los clientes ¿y qué han pedido? un whisky doble ¿balas? vale ¡epa! ahí está el abuelo cebolleta ¡oiga! ¡eh! ¡abuelo! ¡oiga! disculpe se le ha caído la cabeza y el cuerpo me cago en su puta madre ¡ahí va! mira que guapo es ¡mátale! vamos a matarle me cago en tu primo toma madre mía a tomar por culo claro que sí ¡eh! ¡buah! chaval la flipada la flipada ya ha tenido todo hueco chaval para hacer eso en el vagón o sea fijaos ahí la sobrada del pavo pulgar arriba darle like y esa puta música tío ¿ahora qué pasa? ¿eh? bueno ¿eh? ¿jesucristo? ah no vale pues sabemos que este pavo es el que maneja a las sanguijuelas estas de mierda y este pues bueno como hemos visto ahí no tiene una buena pinta y seguro que es el que nos va a dar por el culo ¡epa! ¿qué ha pasado ahí? pues no me queda otra tengo balas de sobra chato pero vale venga va te las acepto restaurante turist diner quiero que pone ahí a ver vale bueno pues esto lo vamos a pasar este es el manejo de los personajes que ya me lo sé y para no aburriros pues lo lo quito con el triángulo cambiamos de personaje ¿vale? y con el botón options en play 4 y con el botón select en play 3 pues le dices que voy sola o que vamos en grupo así que bueno vamos a intercambiar a ver cuántas balitas combinamos vale vamos a intercambiar las balitas porque tú tienes poquitas vale así perfecto y vamos a desechar el puñal ese porque yo creo que está ocupando un espacio vitalísimo así que bueno pues vamos a ir para atrás y ahora ya que tenemos a este pavo aquí vamos a registrar el vagón aunque no creo que haya nada no efectivamente no hay nada así que bueno pues vamos a avanzar y vamos a guardar la partida porque ya hemos avanzado un poquito esto no se ha abierto no no se ha abierto así que bueno tenemos que inspeccionar todo el tren para saber dónde están las cosas como activar la energía y todas esas cosas así que bueno ¡epa! ¡eh, eh, eh! hostia tío que susto me ha dado el gilipollas ese su puta madre tío vamos a abrir la puerta a ver vale pues ¡eh! ¿qué pasa? joder chaval ese estaba ahí durmiendo la siesta ¿eh? por aquí era lo de guardar la partida así que vamos a guardarla no quiero tampoco que se que se hagan muy largos los gameplays así que bueno era aquí en esta de aquí así que vamos a guardar la partidita a ver perfecto vale la guardamos para no perder todo lo que hemos avanzado aunque tampoco ha sido gran cosa pero bueno para ir avanzando en el juego y por si nos matan y bueno pues ahí está perfecto pues nada vamos a avanzar un poquito más vamos a registrar todo el toda la zona esta a ver si conseguimos algún objeto más y ya lo damos por finalizado el capítulo este aquí no aquí no puedo esto está cerrado a cal y canto así que tenemos que subir para arriba tenemos que empezar ya a desbloquear la parte de arriba del tren que como hemos visto se ha puesto en funcionamiento y eso no me gusta nada porque se supone de que no debería de estar a no ser que un zombie haya metido ahí la locomotora y la haya puesto en marcha otra cosa no no me entra a mí en la sesera así que bueno pues vamos a ver qué es esto uy mira parecen huevos se ha formado una película viscosa mira que guapos pues la puerta está bloqueada así que por aquí no es chavales así que tenemos que ir hacia arriba pero por el otro lado por aquí esto es una ventana por la ventana se ve una escalera rota no sirve de mucho ahora vale pues nada pues vamos a continuar un poquito por aquí y bueno como digo espero que os esté gustando esta serie nueva al canal la verdad es que el tener un PC que arrastra este tipo de juegos y demás pues es una gloria bendita porque la verdad es que le voy a dar bastante variedad al canal y va a venir muy bien y así también voy a subir los juegos que a mí me salga del cipote de este tipo de juego y muchos más todavía tengo el Project Cars también así que más más adelante en cuanto me pase este habrá Project Cars en el canal que la verdad es que le tengo muchísimas ganas también a ese juego y bueno pues hay unas escaleras conducen al vagón del techo pues vamos a subir porque no hay más sitio o sea hay que subir por aquí y como digo más adelante se vendrá Project Cars que le tengo muchísimas ganas al juego y a ver qué tal madre mía chaval qué huevos tienen yo no me subiría aquí arriba con la que está cayendo encima todo mojado funcionando el tren yo aquí no me que va aquí hay un agujero que no me quiero caer y bueno vamos a ver aquí el cable de alimentación se ha cortado volver a unir el cable pues sí hombre vamos a unir el cable vale pues la puerta del restaurante es abierto vale vamos ahí opa ostias ahí va qué pasa que es inteligente o qué vale balas de pistola más balitas de pistola joder estoy chorreando chaval que hostia me da eh qué es esto llaves del tren pero llaves del tren otras más epa hay algo atascado en la cerradura y por eso el manillar no gira con algo afilado podría sacar lo que tapona la cerradura con algo a ver vamos a examinar esto en la placa pone oficina del revisor oficina del revisor eh puedo acercarlo conductor ah vale 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 pues esto se lo tengo que mandar por aquí al pavo epa vamos a llamar al el ascensor de servicios de servicios se ha parado la primera planta llamar sí claro hombre vamos a llamarlo si no de aquí no podremos salir ahora tengo que mandarle este la llave que abra eh colocar un objeto sí la llave y el otro tiene que que ir a a la cocina que se ha abierto coger este objeto ir a la a la oficina del revisor así que bueno pues le damos al triángulo cambiamos de personaje y te vas para atrás ¿estás chato o qué? muévete vale vale se está moviendo perfecto pues nos vamos para atrás porque este tiene que ir para atrás lógicamente ella se ha quedado atrapada y no vamos a ser nosotros también tan gilipollas de quedarnos también con ella lo que no entiendo es como no le llega la mano o sea te tumbas y le estiras la mano y yo creo que que llegaría a cogerla ¿no? pero bueno es es puro Resident Evil entonces hay que dar mil vueltas para conseguir una cosa epa que susto me da el lavado de cara de verdad es la hostia la verdad es que está bastante bien hecho el el lavado de de cara de este juego bueno pues esto es abierto y creo que es por aquí sí por aquí es vale pues cogemos las llaves del pavo este a ver sí claro que sí lo cogemos perfecto unas salchipapas yo quiero unas salchipapas vale esta puerta está cerrada por el otro lado y esto es una trampilla aquí hay una trampilla para hacer falta alguna herramienta para abrirla vale ¿nos hacemos una una chorizada aquí o qué? bueno basta de gilipolleces y vamos a la atrás creo que estaba donde el guardar juraría que estaba y ya que estamos ahí pues guardamos la partida y vamos a finalizar este capítulo que espero que os haya gustado y vamos allá a ver que a ver si no nos salen más putos perros de estos yo espero que no pero nunca digas nunca vale por aquí no hay nada perfecto estaba por atrás yo juraría por arriba no había nada por arriba estaba la puerta esa con los huevos así que tiene que estar por aquí vale pues vamos a abrir la puerta del conductor ahí está la abrimos sí la dejamos la llave porque no hace falta y bueno ahí está abriendo la llave y la puerta del conductor a ver aquí hay un plano del tren vale perfecto plano del tren aquí hay plantitas y aquí que hay ah vale un maletín que lo vamos a coger yo creo que sí no nos va a hacer falta deshacernos de él de momento aquí hay un documento aquí por el suelo por lo menos brilla ah vale ya decía yo nota del revisor como de costumbre la tarjeta para el compartimento del maquinista está en mi bolsa pero necesito la otra llave para abrirla con de nada puerta y me parece que la he perdido por ahí si fuera como una llave cualquiera seguro que alguien me la devolverá pero en esta pero esta no es corriente la buscaré por ahí aunque si la encuentras devolverán por favor vale vamos a ver vale pues como estáis viendo aquí hacen falta dos cosas para abrirle el maletín así que bueno pues aquí ya no hay nada perfecto hay un interruptor ¿lo quieres pulsar? eh sí lo vamos a pulsar ¡epa! las escaleras vale aquí hay unas escaleras pero como ya digo voy a guardar y voy a dar por finalizado el capítulo de hoy ya que bueno pues yo creo que ha estado bastante bien tampoco quiero que se hagan muy largos no sé cuánto llevaré grabado pero no quiero tampoco que se haga muy pesado así que bueno pues vamos a grabar ya y vamos a dar por finalizado este segundo capítulo de Resident Evil 0 aunque no creo no creo no creo no no fallo mío tiene la la otra tiene las las tintas así que nada tengo que tengo que avanzar fallo mío no me acordaba es verdad que las tintas las tiene ella es verdad pues nada vamos a alargarlo un poco más no me termina de gustar la idea ya que yo creo que se va a hacer demasiado pesado el capítulo y muy poca gente lo va a ver pero bueno no me queda otra o sea no tengo tintas así que bueno vamos a subir las escaleras yo pensaba dejarlo ahí en plan dramático en plan de qué pasará pero bueno no ha podido ser así que bueno pues vamos a descubrirlo hay una caja registradora ¿eh? ¿qué pasa chato? epa ¿qué pasa aquí? bueno, 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 bueno eso no suena nada bien eso no suena nada bien aquí hay un pasillo no hay nada está todo muy callado la vista desde la ventana los primeros planos esos me encantan de verdad son la hostia a ver ¿qué hay por aquí? vale, aquí hay un vale, es un pica hielos que ah, vale este es el objeto que vamos a hacer para abrir la puerta vale, aquí están los huevos ¿y aquí qué hay? habitación 101 a ver ¿qué nos encontramos aquí? a ver vale, balas perfecto sí, cogemos las balas el spray no creo que nos haga falta aquí no hay nada eh, pinta cojonudo a ver tenemos huecos tenemos dos huecos o sea, lo cual eh escopeta vamos a coger la escopeta hombre, claro que la cogemos y aquí ya no tengo hueco macho combinamos no tengo hueco bueno, no pasa nada eh estas son llaves de la escopeta digo llaves cartuchos así que bueno no sé si vamos a volver aquí o no ahora mismo aunque por aquí bueno, tenemos la cinta así que tenemos que volver pero bueno vamos a salir porque seguro que ahora hay un bicharraco porque ese sonido no es nada normal lo que ha sonado así que bueno vamos a hacia el hacia la la cocina otra vez para darle el picayelos a a Rebeca intro a tomar por culo la lamparita madre mía tío veis sabía yo que esto iba a deparar un bicharraco pero que es esto tío un escorpión gigante tío pero bueno 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 ya estamos con la droga ya estamos con la droga vamos ven aquí chato epa epa que pasa tío bueno pues ya hemos gastado la dos balas tronco no me jodas bueno pues nada vamos a ver si lo podemos matar con la pistola vale nos quedamos aquí que parece ser de que es el punto ahí vamos 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 a tomar por culo epa que hostia me ha dado tú hijo puta del bicho eh vale ya está muerto vale 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 perfecto perfecto está muerto vale pues vamos a darle el pica hielos a la pava uy mira aquí hay algo tío joder si es que no tengo huevos pato vamos a bajar las escaleras vamos a darle el pica hielos y así puedo abrirlo con la otra vale por aquí esto es así perfecto no tengo todavía las tintas así que tengo que aguantar un poco más el gameplay un poco más se va a ir de barandas pero bueno se va a ir de parrita un poco la duración pero bueno el fallo mío ha sido el no tener las tintas si no hubiera acabado antes pero bueno no pasa nada así avanzamos también un poquito más y bueno pues vamos a ver vamos a hacerlo lo más rápido posible tenemos que llevar a Rebeca el pica hielos para que pueda abrir la puerta de la cocina o de no sé de dónde coño era de dónde coño estará pero bueno vamos a a por ella ya voy Rebeca en tu auxilio aquí está el superhéroe Billy Cohen a ver vale perfecto por aquí opa vámonos por aquí vale y la herramienta esa que hemos cogido es para vamos a llamar a esto es para abrir la trampilla es para abrir la trampilla colocamos un objeto efectivamente pues lo vamos a colocar colocamos el objeto este se lo mandamos a la tía y yo creo que una vez que abramos la puerta digo yo que ya tendremos el control de ella total a ver vamos a ver perfecto coger efectivamente lo cogemos el pica hielos perfecto por aquí vamos a abrir la puerta aquí menú esta joder fíjate todos los espacios que tiene esta la virgen perfecto el manillar de la puerta ya gira pues nada pues vamos a abrir la puerta ahora a ver que coño pasa aquí miedo me da ya que coño me cago eh hostias tú eh que hay otro me podía haber ahorrado las balas y haber salido pero bueno vamos para abajo que estará Billy por ahí y ya podremos decirle que nos siga y podremos guardar y acabar ahora si el capítulo veis ahora ya ahora ya está aquí así que vamos perfecto vale pues vamos a guardar aunque puedo no vamos a guardar porque puedo puedo tengo que subir arriba así que bueno como tenemos que ir a guardar allí pues en el siguiente episodio ya puedo coger todos los objetos de arriba que estaban así que bueno pues vamos para allá epa que coño ha pasado aquí eh madre mía chaval este es Billy Billy el niño más que Billy Cohen la virgen chaval que rapidez que rapidez de disparar el cabrón ha tenido ahí a ver que seguro que hay más cabrones por aquí no vale perfecto epa pues si es que hay otro por aquí es que le han picado eh está bien si vale joder chaval venga vamos anda que te han pegado un bocado macho menos mal de que no le han hecho prácticamente nada pero joder chaval sus muertos vamos aquí que aquí estaba lo de guardar guardamos y ya podemos ir a lo del conductor en el siguiente capítulo y recoger todo lo que nos hemos dejado ahí atrás así que bueno vamos a guardar efectivamente ahora ya sí lo otro ha sido un fail así que bueno pues vamos a sobreescribir la partida y bueno pues nada hasta aquí ha sido el segundo capítulo de este Resident Evil 0 que espero que os haya gustado y que nada si es así pues ya sabéis que me podéis dejar vuestros likes podéis suscribiros al canal podéis seguirme por facebook por twitter y nada chavales ya sabéis que nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima chavales que es